Y un comerciante agredió a un gerente de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Esto sucedió en un operativo en el exmercado mayorista. El funcionario fue hasta la comisaría Ayacucho, pero desistió de formalizar la denuncia. Corrió cerca de 500 metros, pero fue intervenido por la Policía Nacional tras agredir físicamente al gerente de gestión del riesgo de desastres y defensa civil de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Moisés Hurtado León. ¿Estás agrediendo? ¿Estás agrediendo? ¿Estás agrediendo? ¿Estás listo, caballero? Vamos a denunciarlo. Vamos a la comisaría a denunciarlo. Vamos, vamos. Vamos a la comisaría. ¿Cómo me agredes? A ver. Vamos, papá. ¿Este también me ha agredido? Vamos, vamos, vamos. ¿Y esto qué he hecho a ti? ¿No he hecho nada? Vamos. ¿Tú también estás agrediendo? Bueno, caballero, este señor... El señor también agrede, señor. ...de manera cobarde... El gerente no cobarde. ...por la espalda. Cobarde eres. De manera cobarde me ha agredido y se ha ido corriendo... Primero, el señor me ha agredido. Ahí están las cámaras. Ahí están las cámaras. Ahí están las cámaras. No ha resultado a mayores, menos mal, porque ha sido... Yo estoy acostumbrado a que delincuentes actúen de esta manera, o sea, no hay ningún problema. Eso es parte de mi trabajo. Y si tengo que seguir recibiendo golpes e improperios de la gente, lo voy a hacer. Juan Miguel Neira Leitón, de 46 años, es quien propinó una cachetada al funcionario durante un operativo. En el mercado zonal Palermo, también conocido como exmayorista. Aunque fue conducido a la comisaría Ayacucho, no fue denunciado. Y luego de pasar por un proceso de identificación, fue puesto en libertad. Yo no le he golpeado, yo le he empujado nomás. Le ha dado una cachetada en la cara. Yo le he empujado, le he empujado con la mano, señor. Un golpe, la cara ha sido directa. No, no ha sido. Véalo su cara. Yo le he empujado. Yo le he empujado, señor. ¿Por qué entonces se ha corrido usted, si no tiene nada que temer? ¿Por qué? Porque está la policía y siempre es el abuso que hacen. ¿El abuso que usted ha golpeado o no? Yo no he golpeado, señor. Yo le he empujado como él me ha golpeado hace rato. El señor me ha golpeado. ¿Qué le ha hecho a usted, supuestamente? Allá ha estado empujando, ahí ha estado empujando. O sea, está empujando, pero no a usted. A mí me ha empujado, yo también le he empujado. En ningún momento le he agredido. ¿Eso justifica, cree usted, el golpe en la cara? De hecho que no, pero yo no le he golpeado en la cara. Le he empujado nada más. El incidente se originó cuando el gerente de gestión de riesgo de desastre y defensa civil ingresó a este ambiente donde se almacenaba carne. Al encargado no le gustó y se dijeron de todo. No, 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 no. Ahí está la cámara, huevón. Le tengo filmado. Le tengo filmado. Un espariásico. ¿Cuánto vienes solo? ¿Cuánto vienes solo? Es el hombre, huevón. ¿Cuánto vienes solo? ¿Cuánto vienes solo? ¿Cuánto vienes solo? ¿Cuánto vienes solo? Quien fue al mercado exmayorista para despejar los pasadizos abarrotados con mercadería y hasta se encontró una gran cantidad de basura. ¿Cuánto vienes solo? 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 ¡Gracias!